Así es compañeros de Oriente Noticias, muy buenas tardes. Pues la terminal de transporte de la ciudad de Cúcuta atraviesa actualmente por una crisis económica debido a diferentes problemáticas, una de ellas y la más principal, el cierre de la frontera que se presentó hace más de un año. Pero veamos qué fue lo que dijo el gerente acerca de esta problemática. No, es un tema que ya es de conocimiento público, que venía desde hace muchos años y que desafortunadamente con el cierre de la frontera se agudizó. Ya cumplimos un año en cierre de la frontera y esto ha impactado significativamente en la operación de la terminal de transporte. Algunas de las empresas transportadoras manifiestan que aunque se mejoró el flujo de pasajeros, la crisis que se presentó casi durante un año no solo los afecta a ellos, sino principalmente a la terminal. Con el cupo lleno o sin el cupo de igual manera, entre más despachos hayan, es una tasa de uso más que percibe la terminal de transporte. Entonces, a menor ingreso de cada empresa transportadora, lógico que menor ingreso es para el terminal de transporte, afectándonos así en una cadena todos. Con el retiro de 22 empresas transportadoras binacionales, aproximadamente 3.400 millones de pesos que le adeudan a la terminal, ellos esperan que pronto el gobierno de Colombia y Venezuela encuentre una solución. Esta es la información que se tiene en estos momentos desde el terminal de transporte. Continúen con más información en Oriente Noticias.